Cuando se cumplen 88 años del fallecimiento del célebre escultor marchenero Lorenzo Cuyot Valera, nuestro municipio ha recibido como obsequio uno de sus bocetos originales. El dibujo, que hasta entonces custodiaba en su hogar otro escultor, descansa a partir de ahora en el interior de la Puerta de Morón, concretamente en el museo dedicado a la figura y obra del genial escultor, uno de los recursos turísticos más visitados de nuestro municipio. La exposición, que pronto cumple 30 años, suma con esta adquisición 29 obras entre esculturas, relieves y bocetos. El delegado municipal de Cultura ha sido el encargado de gestionar la donación, ante la que ha expresado una inmensa satisfacción por el carácter simbólico de la misma. Tras compartir la intrahistoria del boceto, ha mostrado un sentido agradecimiento al escultor astigitano Rafael Armenta por devolver a Marchena este boceto de forma totalmente desinteresada. Bueno, pues estamos aquí por un expediente de donación de que el área de turismo vino a Viena a depositar su confianza en mí para yo realizar la gestión. Y debo estar orgulloso por dos cosas, por el quién y por el cómo. Por el quién, porque como todos sabemos, Lorenzo Cuyo Valera fue un artista de gran prestigio a nivel nacional, puesto que era uno de los mayores exponentes en conjuntos escultóricos monumentales. Hay grandes ejemplos, ya sea aquí en Marchena, Cuerpa de Alvarado, en Sevilla o en Madrid, donde podemos encontrar, por ejemplo, el monumento a Cervantes o el monumento a la obra de Quintero, que puedo decir orgullosamente de que mi bisabuelo fue uno de los modelos para el jinete andaluz que hay dentro del conjunto. Pero, aparte de esto, podemos decir también por el cómo. Esta persona, que es la que estaba interesada en la donación, me puse en contacto con ella y para mi sorpresa era Rafael Armenda. Rafael Armenda, para los que lo conozcan y para los que no, es un escultor bastante importante en Éxija, que ha estado trabajando en Marchena durante varios años, en los años 80, 90, y realizó una serie de trabajos aquí en el pueblo. Entre ellos podemos conocer a la Fuente de la Concordia, mal conocida como Fuente de la Sigüeña, el conjunto también de la Plaza de Constitución, Fuente de Nillo conocida por los marcheneros, y también el conjunto escultórico de maestros y maestros Pebe Marchena. Gracias a estos grandes trabajos que hizo aquí en Marchena durante aquella época, Rafael Armenda tuvo la posibilidad de conocer la sociedad marchenera y, además, descendientes del escultor que conocemos aquí, como Ernesto Cullavalera, el cual era Enrique Iniesta Cullavalera. Gracias a esta amistad, Enrique dio un osequio, que era este boceto que estamos viendo ahora mismo, el cual fue donado o regalado, mejor dicho, el octubre del 91 a Rafael Armenda. Desde ese momento, Rafael Armenda custodia y tiene en su hogar este boceto. Y hace ya 10 años que muere Enrique Iniesta, y pasa bastantes años hasta que Rafael decide ya devolver al pueblo de Marchena este boceto y, de manera totalmente desinteresada, contacta con el ayuntamiento para la donación. Yo contacto con él, voy a su taller y me cuenta la historia del boceto y me cuenta todos estos detalles que os he estado comentando. Antes de acabar, lo que quería decir es agradecer muchísimo a Rafael Armenda Núñez por esta donación desinteresada. Ha sido una persona que ha dado toda la facilidad del mundo, muy agradable siempre al contacto, no ha querido ser las cámaras, pero él lo que quería es que el patrimonio de Marchena creciera y los marcheneros pudieran disfrutar de esta obra de arte del gran escultor Lorenzo Cullavalera. Así que muchas gracias, Rafael, por tu donación y esperemos que esté aquí esta obra durante muchos años porque aquí va a estar disfrutada por todos los marcheneros y más que protegida. Con respecto al dibujo que ahora forma parte de la colección marchenera Cullot Valera, Víctor Montes ha destacado que en un primer momento se pensó que el boceto se correspondía con las tres marcheneras. Sin embargo, un análisis posterior del archivo municipal de la biblioteca ha concluido que en realidad las mujeres que aparecen trazadas en el dibujo son las tres marías. Y podemos hablar sobre que nosotros en una primera hipótesis pensábamos que eran las tres marcheneras que podemos ver aquí mismo en el museo, podemos disfrutarlo de ello, pero después de una pequeña investigación un poco más profunda podemos comprobar que no eran las tres marcheneras efectivamente como pensamos sino que eran las tres marías, Virgen María, Magdalena y Clófra, que ambas podemos verlas siendo relieves del autor, ya sea en Córdoba, en el momento de la Sagrada Familia o en Bilbao. Por su parte, la delegada de Turismo también ha querido manifestar su orgullo por la nueva incorporación a esta exposición que abrió sus puertas el 12 de octubre de 1990. Bueno, pues mostrar mi satisfacción como delegada de Turismo por la incorporación de esta obra de Lorenzo Cuyos Valera a esta exposición que tenemos, que es de carácter permanente. De hecho, ya el próximo mes de octubre se van a cumplir 30 años que esta exposición está aquí abierta para el disfrute de todo, de marchenero y de visitantes. Esta exposición abría sus puertas un 12 de octubre de 1990. Así que ahora ya con esta nueva adquisición, con esta nueva obra de Lorenzo, pues vienen a sumar a todo lo que es la colección escultórica que en su día el Ayuntamiento de Marchena adquirió. Una colección que está formada por 23 esculturas, tres relieves y dos bocetos originales. Y ahora ya con la nueva adquisición, pues tendríamos tres bocetos originales del escultor. Un escultor muy importante, como ha comentado mi compañero Víctor, escultor marchenero porque nació aquí. Y bueno, pues con una obra que es internacional, está repartida por muchísimas ciudades de la geografía española. También tiene obra en muchas ciudades latinoamericanas y también italianas. Así que muy orgullosa de nuestro escultor. Teresa Jiménez ha adelantado que desde la Delegación de Turismo se está trabajando en una programación especial para conmemorar las tres décadas del museo. Un ejemplo es la reedición del libro que recopila la vida y obra del escultor y que incluye, entre otras curiosidades, la partida de nacimiento del escultor y un árbol genealógico de la familia Cuyot-Valera. Y pensando, bueno, pues que ya el mes que viene pues se cumplen esos 30 años, que no queremos que pase desapercibidos los 30 años de apertura de nuestro museo. Estamos preparando algunos actos especiales y que se llevarán a cabo cuando la situación de pandemia sanitaria nos lo permita. Pero sí que estamos trabajando, por ejemplo, vamos a volver a reeditar un libro que se hacía aquí en Marchena y que es un resumen de todas las obras de Lorenzo Cuyot-Valera. Un libro que, bueno, realizado por dos marcheneros, por Ramón Ramos y Fernando Luque, que son trabajadores de la Biblioteca Municipal, cuyo prólogo pues lo hacía el que era concejal de Cultura y, bueno, percursor y responsable de que tengamos el museo ahora que es José Fernando Alcaide. Entonces, vamos a reeditarlo, se va a actualizar el libro y, bueno, pues estará a disposición de los marcheneros para que la tranquilidad de su casa se acerque muchísimo más a la obra y a la importancia que tiene Lorenzo Cuyot-Valera. Así que yo invito a todos los marcheneros a que visiten el museo, uno de los recursos turísticos más visitados que tenemos en Marchena junto con la Iglesia de San Juan. Pues que con la tranquilidad que supone visitar el museo, porque tenemos todas las medidas sanitarias que así se nos exigen, poder observar de cerca este boceto. Un boceto que lo hemos enmarcado, que nos lo ha enmarcado una empresa aquí local de Marchena y que lo hemos querido, bueno, hacer así en tipo de caja embutido, respetando al máximo lo que es la obra que venía con este marco y además minimizando lo que es la manipulación de la obra. Se ha puesto alrededor esta tela de terciopelo, también un poco acorde a los colores de la piedra del propio torreón. Y que bueno, pues ya tenemos bien pensado el sitio que va a ocupar aquí en nuestro museo. Para terminar, la concejala ha querido recordar que el museo está inmerso en diversos proyectos con el objetivo de seguir avanzando y modernizándose, así como adaptándose a las circunstancias. De hecho, cuenta con las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de todo aquel que desee visitar la exposición en horario de nueve y media a dos y media de lunes a viernes y los sábados y domingos de diez a dos. Comentar también que estamos trabajando, seguimos trabajando en nuevos proyectos que afectan a lo que es la oficina de turismo. En este verano hemos dado ya por finalizado un proyecto de instalación de conectividad que hacía muchísima falta aquí en la oficina de turismo, que por la característica que tiene el torreón de estas, digamos, paredes tan anchas, de muro y demás, pues era difícil mantener esa conectividad. Estamos conectados, por tanto, ya a la red de Projetur. Se va a instalar también en la oficina de turismo un contador de personas que nos va a facilitar muchísimo el tema de la realización de las estadísticas y también una tablet para que el visitante exponga su test de satisfacción cuando nos visita. También estamos inmersos en un proyecto de cambio y renovación de lo que es el mobiliario de la oficina de turismo para darle un poquito más de luz porque los espacios son pequeños. Entonces, vamos a hacer un cambio en el color del mobiliario para que se asemeje también a la estética que tenemos aquí en el museo y poner también un punto de atención para las personas que tienen movilidad reducida.